Con Álvaro, Cerro de las Tres Cruces en Buenavista, Quindío, voy a hablar con Hernán Hernández y Quindío Aventurero. Álvaro, vamos a despegar de frente, vamos a ir corriendo de frente, al principio es caminando. Seguidamente yo le digo, corre, corre, corre y corres, con fuerza. No te vas a sentar ni vas a saltar, listo, como yo voy detrás, si te sientas pues me caigo encima, así. Listo, vale. Si se siente en el aire, sigue corriendo en el aire, listo. Yo le voy dando instrucciones durante la salida. Vale, perfecto. Vamos a la cuenta de tres, uno, dos, tres, caminando, paso largo, paso largo, más largo, más largo, jalando, jalando, corriendo, 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 corre, corre, corre. Muy bien, excelente, ya, 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 ya no hay que correr. Ya es de ahí, un segundito. Bien. Ven, échate para atrás, agárrate de abajo y te metes en la silla más. Eso, agárrate de allá más abajo, eso, métete más. Eso, muy bien Álvaro, que tal Álvaro, super bueno, lo hizo muy bien Álvaro, corrió super bien, lo felicito, muy bien, bueno Álvaro, vamos a tomar, pero es rápido que esto coge vuelo, si, es un momentico de nada, no estoy muy bien, eso Álvaro, saca la manito por fuera, por fuera de aquí, de esta, de esta cosa, para que se quede más cómoda la la manito, eso, 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 está tomando fotos para y Abre los piernos, abre los piernos, bájale la cámara más ¡Buen vuelo! ¡Buen vuelo! ¡Excelente! Está muy sabroso eso Con gran angular este año Está muy rápido ¡Buen vuelo! ¡Buen vuelo! ¡Buen vuelo! ¡Está muy raro! ¡Pues en marcha! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen vuelo! ¡Cinculisto! ¡Suscríbete al canal! ¿Y eso ya que pueblito es? Bueno, eso es Caicedonia Valle El río que ves ahí a lo largo A lo largo, a lo largo Es el río La Vieja Divide el Quindío Del departamento Del Valle del Cauca Lo vemos muy bajito Vamos a intentar pasarnos por un lado de la torre Acá te vamos a aterrizar desde inicialmente aquí Para aterrizar sube los pies Agarraste, te agarraste, te agarraste Airela, agarraste Agarraste, te agarraste, te agarraste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!